Hoy tenemos aquí en el canal el Samsung Galaxy S10e Que es un dispositivo que a mucha gente le va a llamar la atención En el unboxing y primeras impresiones Primero nos vamos a encontrar con una caja muy típica de Samsung Abrimos, nos tomamos con el equipo que en este caso es de color amarillo Que se ve muy bonito de primera vista Seguimos con el cargador, el cable USB tipo C Un cable OTG y unos audífonos AKG Que son particulares y por qué lo digo Porque no son iguales a los que hemos visto anteriormente en el Samsung Galaxy Note 9 Son de distinto modelo y distinto color Y seguido continuamos viendo la garantía Y por último nos encontramos con una carcasa de color amarillo Que le queda y le pega muy bien al equipo que estamos viendo Vamos a hablar de este Samsung Galaxy S10e Porque no me quiero enrollar más ya que lo tengo aquí mismo Como pueden ver acá lo tenemos Me recuerda mucho al iPhone XR Y acá voy a ser sincero Me encanta, me fascinó Me pareció una gran innovación por parte de Samsung Porque nos están entregando un dispositivo mejor que el iPhone XR Y aparte más barato y más compacto Y es que este móvil es una pluma al lado del Note 9, al lado del S9 Al lado de cualquier dispositivo que ha sacado Samsung en su último año Es de lo más perfecto Cuando fue el evento de Samsung fue el que más me gustó El que más me encantó Y qué puedo decir de este equipo que me encanta Y algunas características de él Es que tenemos una pantalla de 5.8 pulgadas Full HD Plus Señora, ese señor es una pantalla que se ve espectacular También acá corrige algo que me fastidia bastante por parte de Samsung Porque era la optimización por parte de software Con la capa de personalización One UI Te juro que es muy veloz Es rapidísima Y este dispositivo me tiene enamorado Si bien no tiene un lector ultrasonico Que es el que vemos en pantalla Y el que todos conocen en el Samsung Galaxy S10 Y el Samsung Galaxy S10 Plus Tenemos en la parte lateral derecha un lector Que funciona bastante bien Y que está en una posición que para mí es muy cómoda Porque como pueden ver al ser muy pequeño Solamente presiono la huella Y ya lo voy a poder desbloquear Otro de los puntos fuertes Que aparte de ser ligero Es pequeño Es compacto Es ergonómico Lo tiene todo Como pueden ver acá lo tengo Y acá está mi manito Y vean ustedes que yo coloco mi mano Y es más chico que mi mano Esto es realmente increíble De verdad Yo creo que este es el equipo Que más me ha encantado en el último tiempo de Samsung Aparte aprovecha muy bien el ratio de pantalla Porque no es tan innovador Si sabemos que el agujero negro Ya lo han implementado Para ubicar la cámara Pero de verdad Es que me No me voy a poner un fanboy Pero es que este me quitó el sombrero Me quitó el sombrero Me voy a Samsung Y voy a la No, eso no Y es que el Samsung no se ha sorprendido Porque no se ha traído un iPhone XR Pero mejor Y continuamos hablando de la batería Que en este caso tiene 3100 mAh Y el Samsung Galaxy S10 tiene 3400 Y el SX Plus tiene 4100 La verdad es que es una batería justa Yo creo que 3100 mAh Para este tamaño Y esta compresión del equipo Está más que acorde a lo que estamos buscando Y a lo que nos esperamos A las expectativas que tenemos sobre él Puede grabar también en Ultra HD 4K La verdad es que como que lo tengo en la mano Y me da como si fuera un juguete Pero como que yo quisiera contar todo el día con él Por último tenemos que hablar de las cámaras Porque en este caso ha habido un incremento de mejoras Ya que la apariencia digamos de software cambia un poco Y sobre todo ahora tenemos un modo para hacer un zoom por 0.5 Un zoom por 1 Que yo lo he estado probando Y de verdad saca fotos Y unos grandes resultados Aprovechando el gran angular Que incluye Y amigos Este equipo Pesa solamente 150 gramos Es muy ligero Y otra de las cosas que quiero mencionar Que hay que hacerle un hincapié Es simplemente Que tenemos en la cámara frontal Un dual pixel De 10 megapíxeles Con la apertura focal 1.9 Un gran angular En las cámaras terceras De 16 megapíxeles Con la apertura focal 2.2 Y otra de dual pixel Con 12 megapíxeles Con la apertura focal 1.5 Y apertura focal 2.4 De verdad Tiene todo También tiene carga rápida Ya lo hemos dicho Esta ha sido mi primera impresión De este dispositivo Que obviamente tiene el Jinder 3.5mm Y es que Samsung No nos decepciona nunca en ese apartado También el USB tipo C La verdad es que se escucha muy fuerte el altavoz Ya voy a estar probando más de una semana Lo voy a estar utilizando mucho tiempo Y les voy a dar mi review Sincera Correcta Y con imparcialidad Y a mi me gusta ser honesto Me encanta ser honesto Porque si No me han pagado nada Y yo estoy diciendo lo que pienso Siempre digo lo que pienso Mi letra La la De Calle 13 Resident Una gran banda Espero que te haya gustado este video Si te gustó Estoy un poco loco por hablar fuerte Por hablar motivado Pero es que este dispositivo Me lo merece Me hace que yo hable así Hasta la próxima Y como siempre Que tengan un excelente día Y suscríbanse al canal de Tronología Que se encuentra aquí En Chile Adiós Al su A fin Corazón Va Yeah Adiós Adiós